Lo que es la melodía en medio La melodía, pues sí, lo que es la melodía principal Más o menos así como siempre en tiempo normal Y luego lo voy a explicar en tiempo despacio Y básicamente es todo lo que es la melodía Vamos a hacerlo despacito La canción comienza así Vamos a volver a repetir los mismos Ahora vamos a hacerlo más despacito Comienza de esta forma, despacito Aquí en este botón Miren los dedos que estoy usando Y las posiciones Miren esta parte del acordeón Si estoy haciendo para adentro y para afuera Otra vez más Todo para afuera Lo que acabamos de hacer ahorita Se va a repetir una vez más Para completar lo que es la melodía completa Básicamente todo Bueno, vamos a hacer lo que es Los adornos de adentro de la canción Ya que esta canción Ramón allá la utilizó Utilizó una maquinita Que él utilizó en otras canciones Como la cumbia de ursola, una patada También comenzó a usar esta clase De estilo de tocar cumbias Con el sonido de piano Pues es un adaptador Que la mona ya la usaba Era una cosita así Que se ponía aquí Y este Graba el sonido de piano Como un órgano Y esto es lo que esta cumbia lleva En ciertas partes Este Pero vamos a sustituir Lo que está haciendo ahí con el piano Lo vamos a hacer con el acordeón Así que pongan atención Chequen como va Comienza Dice Le responde ahí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para adentro? ¿Dónde? Lo puede hacer para afuera también ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Después de que dice ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Esto va a ser ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Esto va a ser dos contestaciones ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Estos golpes son muy bruscos Son muy repentinos, rápidos ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Así que eso es lo que va a ir ahí ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? Los ojos tristes Los ojos tristes Eso es una pasadita Va a ser va a ser Una vez más Triste Luego de ahí dice ¿Dónde? Se va a tercera Ahí es donde hace el piano ¿Dónde? Tercera ¿Dónde está mi amor? Segunda ¿Dónde está mi amor? Tú puedes hacer eso Mientras el cantante dice eso ¿Dónde? Tercera ¿Dónde está mi amor? Segunda La vas a cambiar aquí Este sonido O lo puedes dejar en clarinete si quieres Puedes trabajar lo que es la escala en sexas Esto va a ser ¿Dónde? ¿Dónde está la chica? En los ojos tristes ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor? Vamos a ver que ahí sigue después Bueno, ahí cuando, donde está Durante ese tiempo que está haciendo el coro Ahí va a hacer un círculo Está haciendo un círculo armónico De cuatro tonos Ahorita les voy a enseñar el círculo armónico Que es Básicamente es Si bemol Sol menor B bemol Y fa Esos son los cuatro Las cuatro Las cuatro notas O los cuatro acordes Que pueden estar pisando ustedes Mientras él está haciendo eso Es Vamos a hacerlo otra vez Ya que esa parte Como les dije Ya lo está haciendo Ramón Ayala Con el acordeón Pero con un aparato Que hace sonido Hace que el acordeón Transmita un sonido De piano De órgano Eso va a ser Extraño su calor Extraño su calor La risa que va a dar Las tardes que pasan La risa que va a dar Otra vez Se vuelve a repetir otra vez Lo mismo que ya empezamos Ya lo demás Se va a repetir Raza Lo mismo Vamos a ver Cómo es que se acaba Regresa ya Ok la set Es una Golpe de tercera Básicamente Vas a hacer Toda la melodía Así como es Básicamente Es la melodía normal Como ya la sacamos Después es Y después es Y después es es todo, raza espero que les haya gustado suscríbanse al canal ahí va a estar el una pantallita donde dice para que si quieren suscribir aquí al canal, suscríbanse, dejen comentarios echenle ganas a la acordeón y puro para adelante raza